POP MUSIC TEAM El productor del disco se llama Mario Olmos Le debe a todo el mundo y es el colmo de los colmos Este disco está re guapo gracias al ingeniero Y solo diré una cosa, se llama Sergio Ortigosa El arte estuvo a cabo de un señor muy apagado Se llama Renato Garza y es amigo de César Balsa Get it! Mexico City, October 68 Violence made its kingdom and peace was put away Wonder if they'll ever learn In hell they're all gonna burn Now people kill people We shouldn't use violence now Brothers are killing brothers There's no way to tell you how Students in Eggman's had about twenty fights Grenade sticks and bullets flying through your eyes Where the hell have we gone the human rights? All our cops ever do is fight People kill people We shouldn't use violence now Brothers kill brothers And there's no way out No way out There's no way out No way out I'm gonna listen to music The ball is fine I'm gonna do the drumming now Hear the drumming now Hear the drumming now What you like best? You want some music? You want some music? You want some music? You have to choose it? Time to hear the drumming now ¡Suscríbete al canal! 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 Tira, tira, tira. 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 E assim ficou pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! La noche La noche ha de llegar Muy triste de estar En el mundo hay sombras No hay felicidad Ya no hay gente Y la noche Muy pronto vendrá Y de sombras me bañará Esto será el final Mañana vida no habrá Voces ya no se oirán El dolor no existirá Un vacío Ha quedado La noche está llegando Y de sombras Me bañará La noche está llegando La noche está llegando Y de sombras 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 La vida no habrá La vida no habrá Voces ya no se oirán El dolor no existirá Y un vacío Ha quedado La noche ha llegado Las sombras me han bañado ya Las sombras me han caí La noche a bajan La noche ha llegado A la noche ha llegado En el mundo hay Y de sombras me han caído Y de sombras me han caído Little pity is like a feeling The heart under your skin Little pity is like a dream Your every night dream My dear, she talked to her She wouldn't die My beauty walk away She wouldn't walk No fear in my heart I'll show tonight No tears in my eyes I feel tonight Cause I'm in love with her In love with her Esta canción fue escrita Inspirados en el amor de una mujer Un gran amor que a todos nos llega Alguna vez en la vida Y por lo cual quisiera yo expresar Que todos debemos de creer en el amor Y en la buena fe de las personas El amor es lo máximo Y además es la única razón de nuestra existencia Aunque todos se rían de mí Seguiría escribiendo acerca del amor Y acerca de las mujeres Aunque nos hagan daño Y aunque piensen que somos unos tontos Pero de todas formas Queremos seguir No se rían de mí ya por favor Me da mucho horror de pena Little pity is like a kiss That you never receive Little pity is like a poem That you never receive Not you seem talk to her She wouldn't talk Not you seem walk away She wouldn't walk No fear in my heart I feel tonight No tears in my eyes I feel tonight Cause I'm in love With her In love With her With her With her With her With her Uy Pancho Estás loquísimo ¿Cómo es posible que todavía creas en el amor? Uy que fuerte Ya tienes dientes ¿no? Oye estás completamente Corte, 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 corte Corte, corte Pues a pony Hijo A pony My mama took the biscuits On the stove I was going to have a bit But nothing I ever loved Say Shippy, I ho Honey Shippy I hey Here i go I get in my way, I'm getting small, I'm getting old I'm getting fat, I'm getting slow I took my guitar in a winter's day I got to California in Epilomé I'm picking guitar in San Francisco Bay I took a bus, I just got to LA Zippy I home and Zippy I hate Here I go, I get in my way I'm getting small, I'm getting old I'm getting fat, I'm getting slow Slow down, slowly go Oh, try to pack some extra gear I met this girl out on the street She got this pretty flower on her sleeve She told me, boy, did you want to be My biggest lover, the only one for me now Zippy I home and Zippy I hate Here I go, I get in my way I'm getting smart, I'm getting old I'm getting fat, I'm getting slow Slow down, slowly go I want a Mexican singer to Nina Come on, Mexican boy, sing it Hit it, hit it, hit it, hit it, junior Nací en Morelia, Michoacán En una casa colonial Mi madre hacía tortillas con frijol Mi padre estaba curado en alcohol Zippy I home and Zippy I hate Here I go, I get in my way I'm getting smart, I'm getting old I'm getting fat, I'm getting slow Zippy I home and Zippy I hate Here I go, I get in my way I'm getting smart, I'm getting old I'm getting fast ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!